Un intercambio peculiar entre intelectuales, directivos, investigadores, estudiantes y pedagogos se realizó hace unas horas en el Teatro Bayamo de la Ciudad Homónima. Entre los asuntos tratados en la cita estuvieron símbolos de colonización, rol de las redes sociales en la globalización cultural, protagonismo de la pedagogía frente a tendencias neocolonizadoras, visibilización de lo más valedero de la filosofía cubana, presentes en hombres como José Martí, Fidel Castro, Fernando Martínez Heredia, Lezama Lima y Roberto Fernández Gretamar, por solo citar algunos. En el encuentro, Prieto Jiménez invitó a enaltecer lo más auténtico de nuestras esencias mediante el desarrollo del pensamiento crítico, validando siempre rasgos distintivos de cada grupo humano como acciones indispensables para enfrentar cada desafío impuesto por las políticas hegemónicas. Aquí se explicaron modos en que funcionan los patrones coloniales, así como la importancia de mantener y consolidar espacios formativos de públicos capaces de evaluar en su justa medida toda forma de discriminación, racismo, monfobia, sexismo y xenofobia que generan los grandes monopolios de la información con el objetivo de borrar las verdaderas historias de los pueblos. Los oradores coincidieron en afirmar que este no debe ser un proceso impuesto ni que solo vaya a las aristas visibles del tema, sino que debe ser acción concienzuda que junte diferentes disciplinas y voluntades en pos de conservar auténticas raíces de cubanidad. Luis Morlote agradeció al auditorio mientras destacaba que para implementar este programa es preciso asumir una dirección participativa y que este incluye entre sus puntos constituir una comisión de trabajo, identificar personas que puedan desempeñarse como sus promotores y preparar un curso que actualice sobre las últimas tendencias de la colonización cultural. Al concluir el debate, Yudelquis Ortiz, primera secretaria del partido en Granma, invitó a los intelectuales a regresar al territorio en otra oportunidad para compartir con habitantes de la ciudad de Manzanillo y educandos de la Casa Granmense de Altos Estudios. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.